El regreso del elefante. Columna de Ernesto Macías Tobal. El término corrupción parece insuficiente para describir la magnitud del deterioro moral que Colombia está padeciendo los últimos años. Mientras algunos lo califican de alarmante, otros prefieren calificativos como es eluznante o incluso criminal. Como dijeron los presidentes de ingrata recordación, pero tal cambio no existe. En realidad podemos afirmar que el cambio sí existe, pero se ha manifestado como una brutal destrucción. Gustavo Petro tiene una respuesta prefabricada para cada escándalo, siempre en contradicción con los hechos. Ante los constantes descubrimientos de corrupción en su administración, que surgen casi semanalmente, recurre a la narrativa de un supuesto golpe blando en su contra, argumentando que intentan derrocarlo. Recientemente, al referirse a los repugnantes acontecimientos en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres , y otras entidades gubernamentales, proclamó sin sonrojarse, la lucha contra la corrupción es una de las banderas que más ha defendido a lo largo de mi vida. Siempre he buscado y exigido transparencia en el uso de los recursos públicos en Colombia. No obstante, lo que se ha revelado hasta hoy en la UNGD, sumado a los delicados cuestionamientos sobre la financiación de su campaña, los pasaportes en la Cancillería, los contratos adjudicados a un mismo contratista en la aurona óptica civil, los hallazgos en RTBC, entre muchos otros casos, supera cualquier análisis sobre la pobredumbre del gobierno en el manejo de los recursos públicos. Verdaderas mafias de la corrupción han tomado el control del poder en Colombia. La maldita mermelada, como recientemente la denominó el expresidente Uribe, infiltrada en el estado por décadas, parece insignificante comparada con lo que está sucediendo actualmente, por cuenta del cambio. Cuando el mayor López confesó que en la UNGD se había distribuido 380 mil millones a congresistas, por órdenes superiores, Petro negó inmediato unos delicados señalamientos. Afirmó, mi gobierno no compra congresistas. Los titulares, que así lo insinúan, son mentirosos. Sin embargo, no se trataba de simples insinuaciones mediáticas, sino de la confesión de un funcionario hecho confianza. La cuantidad de estos escándalos asciende a billones de pesos, y lo más grave, siendo todo espantoso, es aquella confesión de Olmedo López sobre la orden recibida de otorgar contratos al ELN para salvar el proceso de paz. Es decir, el estado financiando a un grupo terrorista y narcotraficante que asesina, secuestra y extorsiona a los colombianos. Mientras tanto, Petro está desesperado y acorralado por todos los escándalos y trata de desviar la atención. Me desobedecieron. Eso no puede pasar en este gobierno, afirmó. En otras palabras, todo ocurrió a sus espaldas. Aplica la reedición de la célebre frase del Cardenal Pedro Rubiano, dirigida al expresidente Samper durante las investigaciones sobre el ingreso de dinero del narcotráfico en su compagno. Si a uno se le mete un elefante en la casa, lo ve. Hoy tenemos que decir, parafraseando al ilustre peleado, que el elefante ha regresado, se le metió en la casa y Petro dice no haberlo visto. Aquí tiene que pasar algo. Son urgentes las acciones. Existen suficientes pruebas para que la justicia investigue y castigue a los servidores públicos involucrados, sean ministros o congresistas. Y en el Congreso, la República, los senadores y representantes que no estén impedidos ni salpicados por estos escándalos tienen la responsabilidad patriótica de adelantar un juicio político contra Gustavo Petro, llegando hasta las últimas consecuencias, además de su renuncia. Petro, llegando hasta las últimas consecuencias, además de su renuncia. Padro, llegando hasta las últimas consecuencias, además de su renuncia. Medellín, el Congreso y el Congreso, el Congreso y el Congreso y el Congreso.